reloj the water champion edox delfín edición delfín de la línea de la marca edox cuarzo cronógrafo 200 metros una edición especial en cuarzo su movimiento ahí lo tenemos vamos a ver su movimiento y es joyas una ronda caja de acero y su tapa de acero con rosca vamos a ver lo demás su correa edox ya un poco desgastada te reitero yo presento en este canal relojes semi nuevos entonces se pudiera limpiar pero se afecta y se maltrata más entonces pues es el uso el reflejo de el tiempo en un reloj hermoso edición delfín de edox pues mira ya del otro lado de la cara es un tono negro con aplicaciones en blanco edox cronógraf delfín te original de water champion es una edición muy especial de champion edición delfín water resisten 200 metros doble cronógrafo nada más trae dos diales cronos a 30 minutos calendario al 6 cristal zafiro un terminado muy bonito como tipo hexagonal pero propiamente pues es más redondo corona roscable así su corona de edox este cuando salió de nuevo traía el brazalete de acero y la correa de piel para poder intercambiar pero bueno en esta ocasión ya me llegó a mí como la pura corredita de piel hubiera estado excelente verlo visto con su correa bueno también su correa brazalete en acero no qué bonito reloj de verdad algo excepcional vamos a sumergirlo lo voy a poner una correa de nato y más adelante lo vamos a documentar para meterlo a nadar y checar es un reloj que no pesa mucho he tenido relojes que pesan demasiado e incluso a la brazada como que si se siente son relojes hasta de 300 gramos imagínate entonces pues si ya en la natación si pesa un poco vale calendario al 6 movimiento ronda 10 joyas suiza como la vez cristal zafiro muy bonito ahí está su hebilla edox también termina de ver las fotografías el único que te muestra los movimientos de los relojes ciudad de méxico el dss de los relojes te saluda es grande 44 milímetros sin contar corona me gustó mucho su logo en la tapa qué bonito ya les me hubiera gustado que hubiera llegado con el brazalete de acero pero bueno cuarzo edox edición del fin chulada cualquier comentario sugerencia duda a tus órdenes en comentarios saludos gracias 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 por ver el video.